las cosas. Si mañana no gana Perú es un bolondrón todo. Y si gana Perú vamos a hablar también de las formas y todo ello. Pero a mí, yo le preguntaría entonces a Juan Reynoso, de verdad yo le preguntaría desde la más absoluta curiosidad, genuina curiosidad. Juan, ¿en qué mejoró Perú? O sea, si tú dices que Perú me mostró una mejora, ¿en qué mejoró? Yo no vi una mejora. De repente, no, si vi una mejora porque recuperamos la pelota, me voy a inventar. En tres cuartos de campo. Al menos hubieron disparos. Algo, de repente. O sea, no sé a qué se refiere porque yo no vi una mejora. Vi buenos 20 minutos del segundo tiempo. De acuerdo. Pero no son una mejora. No es una mejora sustancial, pero por lo menos hubo una postura distinta. Una postura de ir a buscar el partido con cierto atrevimiento y con pocos recursos desde mi punto de vista porque cambias de postura, puedes tener hasta la intención, pero cuando el equipo no funciona, igualmente va a pasar lo que ha pasado que Perú no consiguió ningún gol. O sea, solamente cambió la postura. O sea, el equipo fue para adelante, los primeros minutos del segundo tiempo contra Bolivia. Pero no funcionó, que es distinto. No funcionó. ¿Por qué? Porque ahí tú ves que hay demasiada improvisación en el tema de que son jugadores que no se conocen. Que por primera vez juegan juntos. ¿El remate de Paolo que lo bloqueó un defensor? ¿O la jugada donde Paolo deja solo a Bayan Reyes? Él está dando valor a eso. Él está dando valor a eso.